¿Qué es servicio? Las instituciones públicas gestionan servicios guiados hacia el futuro, es decir, anticipando los escenarios respecto del incremento de la demanda de servicios. Por ello, es necesario innovar para satisfacer con estrategias de atención al ciudadano, pues cada vez sus exigencias son mayores. La pregunta es, ¿quién es el ciudadano? Son todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a algunas de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización, y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por adquisición de otra nacionalidad. Pero también nos preguntamos, ¿qué es administración pública? Nuestra Constitución, ¿qué dice? La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Constancia de lo anteriormente mencionado, las Naciones Unidas otorgó al Ecuador el premio al servicio público. El Sistema Nacional de Información, administrado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollos en Plades, gestionó una herramienta gratuita de datos de información para uso de los ciudadanos, desde el portal web, operada desde una suite de administración por procesos. Adicional a esto, debemos entender dónde recibe el ciudadano los servicios, y todos estos los reciben en los puntos de interacción. Son todos aquellos puntos en los cuales el usuario tiene contacto con la institución durante la prestación del servicio. Servicio. Este es el resultado de la ejecución de uno o varios procesos que entregan valor en términos de bienes tangibles o intangibles, a un segmento de usuarios garantizando, sí, sus derechos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones definidas en el marco jurídico vigente. Además, también tenemos suite de administración por procesos, y estas son el conjunto de servicios y herramientas tecnológicas que facilitan la administración por procesos en una institución. Finalmente, qué interesante saber quién es el usuario. El usuario, pues, es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que hace uso del servicio y se beneficia del valor previsto. Como vimos anteriormente, los usuarios internos como externos de las instituciones públicas se benefician de la información y con ello se cumplen con este derecho ciudadano. A la vez, veamos qué significa organización. Se refiere a estructuras formales creadas de forma planificada y que tienen un objetivo explícito. Instituciones, también es un concepto que debemos entender que son los grupos de hábitos, normas, rutinas, procesos, prácticas, reglas y leyes que sirven para regular las relaciones e interrelaciones entre las organizaciones y los ciudadanos. Pues bien, hemos llegado a este punto y tenemos que saber quién es el servidor público. Servidores y servidores públicos son todos quienes realizan en cualquier forma o cualquier título, trabajan o prestan servicios y ejercen un cargo o función o dignidad dentro del sector público. Los puntos de interacción son usados por la gran mayoría de las instituciones públicas, mismas que ofrecen servicios por medios tecnológicos para los usuarios. Y los puntos de interacción cuando el servidor público frente al ciudadano, es decir, es el momento de verdad del servicio mismo que debe, satisfacer las necesidades del usuario. Ahora invito a usted a las actividades interactivas de esta primera sección.